esta cobija es una de las más populares es de una tela estampada estilo chevron color gris plateado con blanco y lo pusimos con una tela que se llama rosebud swirl en color rosa rosa clara y lo combinamos también con un holand del mismo color rosado podemos bordar el nombre en gris en el lado rosado o lo que pidió el cliente en este caso es de hacerlo en rosa en la misma rosa clara en el lado estampado pero podemos hacerlo según sus gustos y también viene sin holand hola amigas gracias por visitarnos no se olviden a suscribir a nuestro canal de youtube así podrá ver todas las nuevas telas cada que salgan las cobijas nuevas también puede hacer clic aquí a la derecha en cualquier de los sitios internet para poder comprar su cobija y abajo están los sitios los iconos sociales donde pueden unirse y una vez por semana hacemos regalo de producto así que podrá ganarse una cobija para su bebé preciosa chao